Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto. Coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles número 17. Una vez que tenemos el patrón calcado de la revista, vamos a cortar al filo del patrón. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer el vestido, doblamos el tejido al ancho de la pieza que vamos a cortar, la colocamos en el doblez y la vamos a recortar alrededor, al filo del patrón. Es un patrón terminado, lleva costuras a un centímetro. Esta sería la espalda y vamos a comenzar cortando el tejido en color blanco. Continuamos con la espalda, no perdón, con el delantero y hacemos lo mismo. Colocamos esta pieza en el doble del tejido y la recortamos alrededor. Cortamos la capucha igual en tejido blanco, doblamos el tejido, colocamos la pieza encima y recortamos alrededor. Cortamos la falda, doblamos el tejido al ancho especial que vamos a cortar, que en este caso sería la falda, sujetamos la pieza en el doblez, colocamos alfileres y recortamos alrededor. Esta pieza la volveremos a cortar otra vez de nuevo y ahora continuamos con el corte de la manga. Doblamos el tejido y colocamos esta pieza. Cortamos también el otro corte de la manga en pelo, igual doblamos el pelo, colocamos la pieza encima y recortamos. Cortamos el elástico, doblamos el elástico, colocamos la pieza encima, este sería el puño, y recortamos alrededor. Damos los piquetes antes de quitar el patrón del tejido, marcamos las mitades y ahora ya vamos a coser. Estas son las piezas de las que se compone el vestido, la capucha, fijaros que le he pegado la entretela para hacer luego el ojal, el delantero y la espalda, los cortes de la manga, el puño, la parte de abajo del vestido, lo que es la falda, un cordón que va a llevar en la capucha. Comenzamos a coser, marcamos la altura del ojal en la capucha como a 5 centímetros más o menos y le vamos a pegar un pequeño, un trocito de entretela chiquitito y le vamos a hacer un ojal como de un centímetro. Fijaros como lo marco. Vale, vamos a hacerlo antes de empezar, le hacemos los ojales, ahí en el vídeo se ven un poquito mal. Encaramos los derechos y vamos a unir la capucha alrededor. Luego doblamos un centímetro y por el piquete. Vale, fijaos, doblaremos así para rematar lo que es el borde de la capucha donde iría luego el cordón. Doblamos a uno y a dos centímetros. De todos modos lleva un piquete para que sepáis dónde tienes que doblar. Empezamos a unir la capucha. Vamos cosiendo al centímetro y vamos uniéndola. Remallamos esta costura, la doblamos hacia un lado y cargamos la costura. Le hacemos un pespunte al ancho de la patilla. Vamos abriendo con los dedos y vamos cargando la costura cosiéndola un pespunte. Primero tenéis que remallarla, es importante. Vale, ahora tenéis que planchar, como antes os he indicado, os plancháis uno y luego dos. Y vamos a ir haciendo el dobladillo. Yo lo hago por el derecho porque lo tengo planchado. Pero si queréis hacerlo por el revés, que os resulte más fácil, lo podéis hacer también. Dale, le hacemos un pespunte a dos centímetros en paralelo. Ahora fijaros como se nota también el grosor. Entonces le hacemos un pespunte para hacer el dobladillo de la parte de arriba. Ahora, planchamos la capucha, encaramos el delantero y la espalda y vamos a coser los hombros. Primero un hombro, el centímetro. Y luego el otro hombro. Remallamos la costura, colocamos la capucha encima, hacemos coincidir el centro de la capucha con el escote de espalda, el piquete con el hombro. En este igual, hacemos coincidir el piquete con el hombro y luego el final con el centro del escote del delantero. Vale, iría justo hasta el escote del delantero. Empezamos a coser la capucha por el escote de la espalda, o sea, por la parte de atrás. Vale, hacemos coincidir el piquete con el hombro. Que ya tienen que estar remallados también los hombros antes de colocar la capucha. Vamos cosiendo justo hasta el centro del delantero, que tiene que quedar así besada, como veis que queda unida a los dos lados. Y cosemos hasta el centro del escote del delantero. Y ya terminamos de coser. Así nos quedaría. Remallamos esa costura, la doblamos hacia abajo y le vamos a pasar un pespunte también por el lado del derecho. Vale, una vez que la hemos remallado, fijaros que la dobla hacia abajo. Y cargamos la costura al ancho de la patilla, para que la costura quede asentada. Vamos haciéndolo despacito para que no se deforme, porque esto es un tejido de sudadera. Este sería el delantero. Vamos girando y pasando un pespunte. Así nos quedaría la capucha puesta. Y vamos a casar ahora lo que son las faldas, la parte de abajo del vestido. Encaramos los derechos. Y vamos a unir las dos faldas. Igual un centímetro de costura y las cosemos. Y le vamos a pasar también un pespunte a la parte de arriba. Unimos al centímetro. Un lado de la falda. Y ahora unimos el otro lado de la falda. Remallamos las costuras. Y le pasamos un pespunte a la parte de arriba a medio centímetro. Vale, fijaros, a medio centímetro le pasamos el primer pespunte a la falda. Y luego en paralelo le pasamos otro. Le pasamos primero uno a medio y luego otro al centímetro. Tiramos del hilo de la canilla y adaptamos ahora la falda al cuerpo. Vamos a encarar los derechos del cuerpo y vamos a cerrar el trocito del costado. Un lado y luego el otro lado. Vamos a coser la falda al cuerpo. Encaramos los derechos. Hacemos coincidir la costura de costado. De la falda con el cuerpo. Repartimos el rizo y adaptamos el recorrido. Vale, esa sería la falda puesta en el cuerpo. Unimos el trocito del costado del cuerpo. En ambos lados. Y antes de colocar la falda lo remallamos. Empezamos a coser por el lado de la falda para poder ir viendo el rizo. Repartimos con los dedos. Vamos a hacer un tejido grueso. Se engancha un poco en el prensatelas. Vamos aplastando un poco el rizo. Vamos cosiéndolo. Vale, vamos girando lo que es el cuerpo y vamos cosiendo la falda. Llegamos al final y rematamos. Y esta costura la tenemos que remallar también todo alrededor. Igual, le pasamos un pespunte al ancho de la patilla. Subimos la costura hacia arriba. Y le pasamos un pespunte al cuerpo del vestido. Con cuidado para que no se deforme. Al ser punto se puede deformar. Entonces vamos a ir adaptándolo con los dedos sin tirar del tejido. Llegamos al final y rematamos. Unimos los dos cortes de las mangas. Haciendo coincidir los piquetes. Fijaros en los piquetes que lleva para saber cómo lo estáis colocando. Vale, luego ya doblamos y unimos las dos piezas. El puño igual le doblamos y le cerramos. Le doblamos a la mitad. Con la costura abierta. Y le vamos a colocar a la parte de abajo. Hacemos coincidir la costura de la manga con el puño. Y por el lado del derecho le vamos a coser. Le estiramos para adaptarle al recorrido del bajo de la manga. Y el otro hacemos lo mismo. Unimos primero las dos piezas. La que va en pelo y la que va en azul marino. Hacemos coincidir los piquetes que tiene para saber que lo estáis cosiendo bien. Remallamos esta costura. Y ahora ya le vamos a pasar también un pespunte. Doblamos la costura hacia abajo y le pasamos un pespunte a la pieza azul marino. La doblamos y la cerramos. Remallamos la costura también. Cogemos el puño. Le cosemos, le cerramos. Abremos la costura. Hacemos coincidir la costura del puño y de la manga. Y por el lado del derecho del tejido vamos a coser el puño. Vamos estirando mientras vamos cosiendo. Porque el recorrido es más pequeño que el bajo de la manga. Entonces vamos estirando y la vamos cosiendo. Y esta costura la remallamos también. Y la otra la hacemos igual que esta. Le vamos a coser ahora el cuerpo. Hacemos coincidir el piquete de la parte de arriba con la costura del hombro. La costura de costado con la costura de la manga. Y el piquete que tiene también con el piquete que lleva el cuerpo. Es una manga caída. O sea, no llevaría la forma que llevan las otras. Planchamos el bajo. Primero tenemos que remallarle. Y luego después le planchamos a la altura de los piquetes. Lleva un bajo como de 3 centímetros. Y para coserlo mejor lo planchéis primero. Empezamos a coser por la costura de costado y por la manga. Vamos cosiendo la manga. Hacemos coincidir el piquete que tiene con el hombro. Esto es una manga caída. No lleva volumen, ni flojo, ni nada. Simplemente os tiene que coincidir el recorrido. Remallamos esta costura ahora. Y la otra manga la vamos a coser igual que esta. Una vez que hemos planchado el bajo vamos a hacerle por el lado del derecho. Le hacemos un pespunte a 2 centímetros en paralelo. También podéis hacerlo por el lado del revés. Vale, pero para que veáis que os queda en paralelo al bajo es más fácil por el lado del derecho. Vamos cosiendo con cuidado de que no se deforme porque es un tejido de punto. Ahora ya lo planchamos bien. Vamos a colocar el cordón a la capucha. Abrimos el ojal que le hemos hecho antes. Vale, le vamos a pasar el cordón alrededor. Con un imperdible, con un pasador. Le pasamos el cordón por la parte de arriba. Vale, tiramos del cordón. Y dejamos dos trozos que cuelguen. Vale, le hacemos unos nudos. Le he puesto también algunas terminaciones como veis en blancas. Este sería el delantero del vestido. Y este sería la espalda. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram, donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es arroba patrones mujer y como siempre gracias por estar pendiente de mis vídeos.